¿Acaso han tenido algún negocio y han visto que al vecino le han robado todo lo que tenía y se quedó sin nada? Pues ahora vamos a hablar de un tema muy interesante. ¡Hola! ¿Qué tal nuevamente? Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 19 de noviembre del 2018 en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en la sección de Administración y Finanzas. Un tema muy interesante para todas aquellas madres emprendedoras que tienen o piensan tener un negocio físico. Porque hoy vamos a hablar sobre cómo mantener la seguridad en tu negocio. Partiendo de todo lo que tú tienes dentro de tu local, ya sea inventario físico, toda la inversión que tú has hecho, estanterías, mueblería, equipos de cómputo, en fin, todo eso es tu esfuerzo. Y necesitas obviamente cuidarlo, protegerlo. Es importante destinar un presupuesto para el tema de seguridad. Ahorita vamos a ver un poco de tips, algunas cosas que tú puedes hacer. Dentro de este segmento se pueden hacer muchísimas cosas, ya lo vamos a ver. Dependerá también de tu presupuesto, pero también podemos implementar políticas de seguridad. Tenemos muchas opciones, como habíamos dicho antes. Estas son candados, cubrecandados, alarmas, un sistema de monitoreo si tú lo puedes gestionar y tercerizar con una empresa especializada que incluso te ponen, llegan a tu local, visitan tu local, tu oficina y ellos hacen un análisis de en qué lugar deberían estar estratégicamente puestas cámaras de seguridad para que tenga un mayor espectro en la visión. Si tienes un almacén de ropa, también puedes manejar estos dispositivos de seguridad que pitan al momento que sale la mercadería, si es que es el caso. Importante también tener contacto con la policía local de tu sector, acercarse. Ellos posiblemente tengan un botón de pánico o un número donde te configuran para que a través de solo un botón se pueda activar una alarma y ellos también sepan que estás sufriendo algún robo. Incluso también es importante que tú puedas de pronto a través de las cámaras de comercio de tu localidad dan ciertos servicios también de protección a tu negocio. Deberías investigar lo que hay en tu zona. Puedes incluso contratar guardianía privada. Como habíamos dicho, esto ya tendría un costo adicional o contratar alguna empresa especializada en servicios donde te ponga un guardia. En fin, podemos valernos de muchísimas cosas, pero vamos también a hablar sobre un tema de sentido común tratando de aplicarlo eso en políticas de seguridad que deben estar bien escritas y obviamente socializadas con tu personal de venta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si vas a contratar futuros empleados, realmente hacer un análisis, una revisión de esos futuros empleados, sus referencias personales. También en el acceso y salida del personal también puedes manejar lo que son los lockers donde puedan ingresar los chicos o las personas que ingresan sus carteras, sus bolsos, sus cosas. Y no ingresen con todos estos artículos a los lugares donde están y a tus productos. Puede ser un mecanismo. De igual manera, al personal de ventas de entrenar, si por ejemplo tú tienes una tienda de ropa que se entregue al personal y si no manejas estos dispositivos de seguridad que te pite cuando sale la mercadería que no ha sido cancelada, a través de una política tú puedes comentar y decir que una persona no puede tener más de dos prendas o tres o dependerá ya del caso a su disposición y si desea más, pues debería ir devolviéndote las prendas que no ocupe. Como sentido común también estaría y es que no poner cosas de valor a la mano, ya sea el celular o iPad o tablets o en fin, cosas de valor a la mano para que lamentablemente las personas amigas de lo ajeno aprovechan los descuidos de poner, de que la gente, los empleados ponen cosas de valor a la mano y cuando ellos se descuidan por atender de pronto o revisar alguna mercadería, ellos acceden con facilidad. No mantener mucho dinero en efectivo en tu caja es importante, solo tener lo mínimo para el tema del dar vueltos y esas cosas y hacer depósitos frecuentes al banco y si es que es factible a diferentes horas. Y si es el caso de que estás pasando por un asalto o un robo, lo primero que debes hacer es no poner tu vida en riesgo, obedecer las instrucciones, no poner resistencia, observar toda la información de estas personas que están optando porque al momento que se vayan tú puedes automáticamente llamar enseguida a la policía y darles las pistas para que puedan ubicarlos si es que es el caso. En todo caso, todo lo que hemos visto tanto de cosas de seguridad que se podrían implementar, de diferentes presupuestos, estas políticas de seguridad, todo vale la pena, mientras más tú lo puedas hacer mejor para cuidar tu negocio. Pero en todo caso, lo que te quiero comentar para finalizar y ya sea un poco surrealista es que también tú tengas un pensamiento positivo, te encomiendes a Dios si lo crees o generes una actitud, un pensamiento positivo de que no va a pasar nada en tu local. Tengas todas las previsiones del caso y seguro no va a pasar nada, pues el tema de la seguridad es muy importante. Recuerden en otros videos vamos a ver en cambio cómo manejar una seguridad en tu página web para todas aquellas personas que ya lo manejan, cómo evitar que nos hackeen, así que estén pendientes en otros videos. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan también y no olviden si quieren escuchar más, profundizar más sobre estos detalles, escuchar el podcast de Madres Emprendedoras que lo escuchan en iVoox y en iTunes. También invitarles a que visiten katiaman.com donde próximamente se van a lanzar ya los cursos de emprendimiento, de ventas y de marketing y todo lo que necesitamos para mantener nuestra energía equilibrada y a tope como Madres Emprendedoras. Nos vemos el próximo video este miércoles. Chao.